Bien, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra secuencia de la tarde que hemos cambiado horario. La doctora Kelly Huarcaya va a estar ahora de los días lunes de cuatro y media a cinco de la tarde. Así que la voy a presentar, como ya la mencioné, ella es la doctora Kelly Huarcaya Ramírez en su programa Salud Bucal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la sonrisa y autoestima. Así que la voy a dejar brevemente con la doctora y luego retomamos para las preguntas del público. ¿Cómo estás, Yulisa? Buenas tardes. Muy bien, hoy día nos toca hablar un tema un poco controversial en estas épocas de pandemia, ¿no? Sobre la sonrisa y el autoestima. Para hacer un preámbulo sobre el tema, ¿no? La autoestima, ¿cómo ha influenciado en la pandemia, no? Hace poco hemos visto, pues, trágicamente, ¿no? Que una persona ha pasado un incidente sobre los rieles del tren, ¿no? Se ha tirado, ¿no? Ahora, ¿qué problemas de autoestima? ¿Qué problemas habrá tenido para poder hacer esto, no? Y ya es el segundo caso, ¿no? Ahora, ¿en qué influye la sonrisa en nuestra calidad de vida siendo adultos? Ojo, porque ya sería otro tema hablar sobre la calidad de vida, la sonrisa, en los menores, ¿no? En los menores de edad, en los niños, en los infantes, porque sí influye bastante también, pero ya ese es otro tema, porque es bien amplio, es muy amplio. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre este tema. Comenzamos con la figura 1, perfecto, muchas gracias. Tu sonrisa no te gusta o te provoca algún tipo de inseguridad. Bueno, tu dopamina, tus endorfinas, tu serotonina, que son los neurotransmisores que nos provoca la felicidad, se ven completamente afectados cuando esto está afectando todo esto, ¿no? Todo, 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 todo el regular estado del equilibrio de los neurotransmisores. Voy a hacer una pequeña acotación. Hay personas que sonríen más y tienen más tiempo de vida, más calidad de vida. ¿Por qué? Porque tienen menores niveles de cortisol y, por ende, ¿qué tienen? Bueno, el cortisol es la famosa hormona del estrés. ¿Y qué van a tener? Van a tener una mejor calidad de vida, van a tener menos enfermedades oportunistas, por ende, sus defensas van a estar en buen estado. Y también la presión arterial baja o es más estable, ¿no? Mira cómo influye, no solamente en la sonrisa, a nivel, en el estado emocional, sino también a nivel sistémico. Muy bien. En la segunda imagen vemos, gracias, incluso hay gente que vive con depresión, ansiedad, ¿no? Y todo esto porque no les gusta su sonrisa, no les gusta su sonrisa y ellos, bueno, viven un poco aislados, ¿no? Y estos neurotransmisores que provocan la felicidad o la depresión y la ansiedad, ¿no? En este caso está transmitiendo la depresión y la ansiedad que a la larga va a causar problemas somáticos o del equilibrio emocional. Muy bien. En la figura cuatro vemos... Hola. Muy bien. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando una persona es feliz? Cuando una persona está expresando su felicidad, es completamente aceptada por la sociedad, ¿no? Porque el hecho de sonreír es un superpoder, ¿no? Te va a dar la capacidad de mejorar la calidad de vida, de la gente que te rodea, de ti misma. Los haces más feliz y te haces más feliz. Es un superpoder. Te cuento. Ahora, ¿qué pasa en la siguiente imagen cuando una persona bloquea su sonrisa? Hay una etapa de frustración, hay emociones negativas, no estás a gusto con tu sonrisa, provoca muchos problemas, ¿no? Problemas físicos, problemas emocionales, enfermedades. Entonces, estamos hablando de problemas físicos, exceso de hambre, exceso o disminución del hambre, excesos, ¿no? Estos son problemas psicológicos, ya estamos hablando ya de problemas psicológicos. En la siguiente imagen vamos a ver cómo estos neurotransmisores, ¿no?, que dan la felicidad, que son las endorfinas, la serotonina y la dopamina. Estos tienen que estar en equilibrio. Y quienes dan la angustia, el estrés, la depresión, la adrenalina y el cortisol. Ahora, en exceso y desequilibrado estamos mal porque nos va a dar ciertas enfermedades con el cortisol y con la adrenalina. Y acá estábamos hablando también del nivel de cortisol, cuando eran niveles menores, que podía dar la hormona del estrés, el cortisol, ¿no? Aunque algunos deportistas sí lo utilizan, pero es para temas deportivos, ¿no? Para temas deportivos. Muy bien, siguiente imagen vemos, como siempre, ¿no?, cuando uno bloquea su sonrisa. Y esto lo hace por un tema muscular, por un tema como bloqueando. Es algo intuitivo, lo hace de forma irracional. Es decir, lo hace de forma normal para ellos porque siempre lo han hecho. A pesar de que se le hayan arreglado ya la sonrisa, ellos todavía no lo tienen. No han cambiado ese chip porque es porque los cambios que una persona va teniendo poco a poco, sean buenos o malos, tienen que adaptarse con el tiempo. A veces, si no les gusta su sonrisa, si les gusta su sonrisa, post-bracket o post-diseño de sonrisa, tienen que adaptarse poco a poco a esta sonrisa, ¿no? A esta nueva sonrisa, a esta nueva caracterización que va a tener en todo su rostro. Es un tema muy bonito. Muy bien, a ver, siguiente, vamos a ver cómo, de qué estamos. A ver, un actor muy conocido, ¿no?, y él enseña la sonrisa y no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque acá hay un problema, acá hay un tema de actitud, ¿no? Porque puede llegar a cambiar si la persona, si pueda cambiar la sonrisa o es un tema de actitud, dicen, ¿no? Es un tema de actitud. ¿Qué es lo que tú quieres lograr, no? Una persona segura está del otro lado, es porque todo lo va a lograr porque su seguridad lo cambia. Su actitud cambia. No va a tener una actitud derrotista, sino de éxito, ¿no? Todo es cuestión de actitud. Él tiene un problema, bueno, no le veo caries, ¿no? No tiene problemas periodontales a la vista, ¿no? Aunque está un poco, mea borrosa, pero solamente es un problema de alineamiento, un pequeño diseño de sonrisa, pero él se ha adecuado, se ha adaptado con eso. Y es un tema también de seguridad, ¿no? En la siguiente, a ver, en la siguiente imagen, me pasa mucho con pacientes que les digo que su sonrisa está perfecta, está maravillosa, está blanca, está hermosa, no sé qué quieres cambiar. Y me dice, bueno, porque yo prefiero una odontología conservadora, ojo. Siempre le digo a los pacientes, hasta el final vamos a conservar tu estructura dentaria, porque ya si yo les traigo o la desgasto, cambia todo, cambia todo y ya no hay reparo. Muy bien. El lado conservador podría ser un blanqueamiento, ¿no? Cambio de resinas, ligeramente. Bueno. Pero ellos quieren más, ellos quieren más. Y acá, si yo no les arreglo esa sonrisa, irán a alguien más a que les arregle, ¿no? Más blanco, algo más. Y acá viene también un problema psicológico, porque la percepción está alterada, ¿no? Es una, para ellos está mal, para ellos quieren algo mejor. Pero tú, ¿no? Como tercera persona lo ves y ni siendo dentista lo ves y es estupenda su sonrisa, pero es un tema de percepción alterada, ¿no? O realidad alterada. Muy bien. Los cambios. A ver, seguimos en la siguiente. Oh, esto, esto es muy, muy, muy triste, porque cuando ya estamos como no dentro del contexto que nosotros es en la sociedad, sino que estamos fuera del contexto y bastante alejados de lo que están hablando los demás, ni siquiera para sonreír en la foto. Y cuando tu sonrisa no te satisface, ya estás teniendo problemas internos, por problemas laborales, profesionales, porque dices, no me puedo explotar porque me estoy bloqueando a mí mismo, porque no puedo sonreír. En ese momento ya se debe decir, tengo que buscar un profesional que me ayude a mejorar mi sonrisa y pueda funcionar mejor en el mundo, porque la seguridad que vas a obtener está relacionado a tu autoestima y el éxito tanto en el trabajo como en relaciones, ¿no? Está directamente relacionado con tu estado de ánimo, tu satisfacción propia que tienes y ser más exitoso en el mundo. Acá viene trabajar con la aceptación, pero su seguridad es muy buena. Bueno, la verdad es que acá depende también mucho de la aceptación y la seguridad de la persona, ¿no? Si te sientes seguro y te aceptas a ti mismo, con tu sonrisa, con tus defectos, perfecto, porque no solamente la sonrisa estamos hablando, estamos hablando de que si no te gustan, no sé, tu nariz, tus ojos, tus cejas, pero es cuestión de que nos gustemos, nos aceptemos y nos amemos tal y como somos. Ahora, si hay caries, hay enfermedad periodontal y algo para arreglar, también, ¿no? Problemas funcionales en el trastorno al de las alteraciones de la articulación temporomandibular, ¿no? Rechinamientos, bruxismos y o prótesis para colocar. Entonces, sí es necesario ir a un profesional, ¿no? Por problemas funcionales más que por estéticos. Ahora, había un, para poder acotar y ampliar un poquito el tema, encontré en una revista de psicólogos donde habla la autoestima y la gran importancia de sonreír. Y en este artículo hablaba sobre, había una relación directa con el grado de expresión que tú muestras al sonreír, al fotografiarte, y decir que entre más sonrías en una fotografía, más años vas a vivir. Bueno, ¿en qué se basaron? En tarjetas coleccionables de veibolistas, ¿no? Hicieron mediciones, comparaciones. El grupo que sonrió más, vivían más. Los que no sonreían, vivían menos. Que lógico, lo ilógico, ¿no? Pero sí, tiene mucha lógica porque es, todo está relacionado a la autoestima. Mientras más nosotros aceptemos nuestro cuerpo, aceptemos nuestros defectos, todo va a estar bien y nuestros neurotransmisores también van a estar bien porque tú te sientes bien, ¿no? Dentro de ti, contigo y con los demás. Muy bien, Yulisa, hasta ahí creo que es el tema. No sé si quisieras o me ha ampliado. No, estoy, creo, estoy, ¿estoy bien? Doctora, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Yulisa? Felicitarla también porque el día viernes, si no me equivoco, ha sido el día del odontopediatra, ¿no? De la odontología peruana. Ah, de la odontología peruana. Así que, felicitaciones, doctora. Y nada, pues... El tema que se ha tocado el día de hoy, en realidad, yo lo he notado mucho, sobre todo en personas adultas, en personas mayores, ya pasando los 60 años, que en esa época era donde tenías algún problema dental y lo primero que hacían los odontólogos era sacarte la pieza, ¿no? Entonces, hay muchas personas mayores a partir de 60 años que no tienen algunas piezas dentales y he podido observar que muchos de ellos se ríen tapándose la boca o de un modo para que no sea tan notorio, ¿no? En esta época ahora se tiene más solución este tema, ¿no? Pero en épocas pasadas creo que sí era un poco más complicado. Incluso era menos accesible, hablando económicamente, el tema de las prótesis, ¿no, doctora? Claro, ahora ya hay prótesis para todos los precios, ¿no? Y para todos los pacientes. Aparte, hay más de 50 mil colegas en todos los lugares, están esparcidos en todos los lugares, donde la profesión de salud es muy empática, aparte de que ellos ayudan también y colaboran con las personas más necesitadas, no digo todos, pero sí la gran mayoría. Entonces, allí las personas tendrían que ir a visitar al odontólogo, ¿no? Claro. Otro de los problemas que también sucede es cuando los niños tienen algún tipo de problema de maloclusión, ¿no? Que van creciendo con el tiempo, que no son tratados, ¿no? Porque muchas personas, muchos padres de familia, piensan que este tipo de tratamientos son muy caros, ¿no? Es por ello que no logran hacer un tratamiento desde muy pequeños y a la larga los chicos crecen y de cierto modo ya se acostumbran, ¿no? A cómo es su rostro, ¿no? Pero a lo largo del tiempo han pasado por mucho tema del bullying, ¿no? Terrible, ¿no? Terrible el tema del bullying porque yo creo que los niños no son malos, los niños son inocentes, ¿no? Pero todo pasa por casa, ¿sí? Si el niño que hace bullying escucha eso en casa, lo va a hacer en el colegio, ¿no? O en el ambiente que esté. Y lo peor es que hacen bullying y no saben todos los problemas que arraiga esto, a problemas psicológicos, problemas físicos y teniendo solución porque los padres mismos pueden llevarlo al ortodoncista o al odontopediatra y hacerle la ortodoncia interceptiva o preventiva, ¿no? Y poder manejarlo ya desde muy niño. Desde los 2, 3 años. Yo tengo pacientes desde los 2 años donde tiene su aparato de ortodoncia removible y tiene su aparatito, que le digo dispositivo, de qué color quieres, donde lo pueden guardar. También hay con collar para que no se pierda. Entonces, hay muchas maneras de poder manejar este tema, ¿no? Claro, y cuando, por ejemplo, si hablamos de costos, ¿no? Sin mencionar el tema de los precios porque no es necesario, ¿te cuesta más llegar a ser adulto y tener que pasar por una cirugía? Porque me imagino que para esa edad ya no hay un tratamiento. ¿Te sale, al final, se sale costando más? ¿Esa cirugía cuando ya eres adulto o el tratamiento, si en caso los padres lo hubieran hecho desde pequeño? Mira, Yulisa, Esto de la cirugía, por ejemplo, en clase 3 o de las mandíbulas que son un poquito más grandes, a veces traen muchas diatrogenias médicas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el huesito se necrosa. Entonces, no es que hubo una mala cirugía, sino que a veces el mismo cuerpo no funciona, no dio, algo pasó. X, no lo sé. Y el niño se complica y puede fallecer. Entonces, yo siempre, la palabra prevenir es muy importante. Es muy importante, Yulisa, porque si estás a punto de que sabemos, hay dos padres, tienen clase 2 y clase 3, va a tener un hijo con clase 2 o con clase 3, voy a prevenir esto llevándolo desde muy pequeño al odontopediatra. ¿Para qué? Para evitar esos posibles bullying, evitar esos posibles problemas que más adelante le van a acarrear de joven o de adulto. ¿No? Claro. Incluso antiguamente, cuando recién aparecía este tema de los brackets, también había bullying por ese tema, ¿no? Actualmente, actualmente en esta generación, siento que ya tener brackets es parte de una moda también, ¿no? Que tienen muchos jóvenes, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he visto a jóvenes que tienen, que siempre los he visto con los dientes, no los he visto con dientes que necesiten brackets, y hoy por hoy los veo con brackets, ¿no? Pero antiguamente, cuando aparecieron este tema de los brackets, muchos niños sufrían de bullying por esto, ¿no? Claro. Es que antes era con unos arcos extrafaciales y eran un poquito menos toscos y los tratamientos eran más largos. Pero hoy por hoy, ahora los tratamientos son más cortos, son más estéticos, los brackets más pequeños, y se hace una moda. Tanto es la moda que una vez también lo dije acá en el programa, que en el centro de Lima lo colocan como si fuera, ¿no? Como, no sé, como si colocaras una vincha en tus dientes, pero no sabes que los movimientos, ¿no? o el peso que colocas en los dientes constante va a traer problemas. Va a haber una reabsorción ósea, va a haber una reabsorción radicular, y eso, a la larga, pues, terrible. Terrible, nada más diré. Doctora, usted que atiende a niños y adultos, en este tema de estos problemas que hemos hablado, como la pérdida de la dictadura, el tema de las maloclusiones, ¿quiénes son los que sufren más cuando ya son adultos o los que son más pequeños? Ajá. Ambos, ambos, pero en los niños no lo dicen, en los niños lloran y siempre dicen, no quiero ir al colegio, en los niños se ponen bastante huraños y viven su mundo como instropección y se vuelven bastante introvertidos. Cambia su personalidad porque ellos sí quieren, sí quieren salir, sí quieren correr, sí quieren reírse, sí lo quieren hacer, pero sus dientes, como están con caries, tienen problemas para hacer ya tratamientos pulpares, se ríen, se burlan los niños, ¿no? Entonces ellos se acomplejan, se ríen de esta manera, ya desde muy niños, ojo, se ríen así. Hay también caries que son, pues, terribles porque me afecta todos los dientes, ¿no? Ya hay que hacer otro tipo de tratamiento con ellos y ellos no lo manejan bien, los papás tampoco no lo manejan bien porque solamente dicen, mi hijo está así, no sé qué hacer. Entonces tendremos que darle una guía, la guía es buscar al profesional adecuado para que pueda ayudarte y manejar este tema, ¿no? Porque solo no lo vamos a hacer. Incluso a veces el bullying empieza en casa, ¿no? Por ejemplo, cuando los niños son muy pequeñitos y empiezan a caérsele los dientes, ¿no? que es un proceso natural el cual hemos pasado todos, los primeros que te hacen de cierta manera la burla, si la podemos llamar, son los padres, ¿no? Que cuando se te cae el diente que ya tienes una ventanita, ¿no? Y miles de cosas más que le dicen a los hijos, ¿no? Y bueno, los niños de cierta manera algunos se ríen y lo toman de manera normal como hay otros niños que no, ¿no? Que sienten esa vergüenza y es por eso como usted menciona, yo también he visto muchos niños que se ríen tapándose la boca para que no los molesten cuando en sí la caída de los dientes y todo termina siendo un proceso natural, ¿no? Claro, claro. Lo que pasa es que los niños son un mundo, son, tienen diferentes tipos de personalidad, ¿no? Los que sí te pueden aceptar el bullying y hasta pueden jugar con eso, pero hay niños que no, que les afecta mucho su alma entonces y su espíritu y con ellos hay que ser más delicado por eso son más sensibles. Acá viene también un problema de cadenas, ¿no? Porque esto viene, la abuelita lo hizo con la mamá y la mamá lo hace con la hija y así viene, ¿no? Pero hay que terminar con eso, hay que terminar con eso. Claro que sí. Doctora, realmente un tema bastante interesante el cual nunca lo habíamos tocado y es verdad, ¿no? Hay muchos niños, jóvenes, adultos, adultos mayores que sufren con este tema del bullying por la pérdida por la pérdida de la dentadura, por dientes cariados, por el uso de braques, por problemas físicos, ¿no? Y este tema nunca se había tocado claramente muy interesante, igual ya nos quedó súper corto el tiempo, así que lo único que nos queda simplemente es dar las redes sociales, los números, doctora, ¿cómo la vamos a ubicar? Bueno, estoy en Facebook como doctora Kelly Huarcaya Ramírez, mi número de WhatsApp 917-923-743, y bueno, ahí está mi correo también. Horario de atención, doctora, horario de atención también. Horario de atención, estamos en Villamaría en la mañana, en Surco por las tardes, y los sábados en Miraflores. Muy bien, doctora, ¿qué se nos viene para el próximo programa? Bueno, me encantaría hablar sobre la sonrisa, la autoestima en niños, o un poquito sobre el bullying, ¿no? El bullying también. Vamos a ver, vamos a dejarlo un poquito ahí a la expectativa del público, vamos a ver qué pasa. Perfecto, doctora, entonces nos estamos viendo el próximo lunes porque hemos cambiado de horario, ahora vamos a estar los lunes de 4 y media a 5 de la tarde, así que no se lo pierda, así que doctora, nos vemos hasta el próximo lunes. Muchas gracias, Yulisa, cuídate, hasta luego, gracias. Bien, ahí estábamos con la doctora Kelly Huarcaya, ya sabes, ubícala en sus redes sociales, en Facebook, y en Instagram, perdón, como doctora, en abreviatura, por supuesto, DRA, Kelly Huarcaya Ramírez, igual en Facebook, en Facebook y en Instagram encuentras igual, ya sabes, y para que separes tu cita, 917-923-743, me despido, conmigo será hasta el día de mañana con peruanos emprendedores y con la doctora hasta el próximo lunes. Nos vemos, chao. Suscríbete. 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 Suscríbete.